Hernán Palazzo, felicitaciones, Poleman del TC2000, segunda consecutiva, tercera en lo que va esta temporada, realmente el hombre de los sábados. Sí, la verdad estamos haciendo mucha poli, bueno, eso me enorgullece mucho porque es la vuelta más rápida que puede hacer uno, y bueno, esto es gracias al auto que tengo, al equipo que tengo, a la guía de Walter Uzzano, a mi papá, a Javier, a Cachi, a todos. Hernán, les comentaba un poco cómo fue tu grupo clasificatorio, donde tú pudiste bajar en varias ocasiones la vuelta. Sí, bueno, fui rimando en el parcial 3, y de ahí, bueno, pude cerrar una buena vuelta. Ahora pensando en la carrera clasificatoria y viendo que ha comenzado a llover, ¿cómo se encarga la carrera? Bueno, estoy muy rápido en esta condición, entonces quiero avanzar mucho. Hernán, y para mañana, sabiendo que se tiene la posición de privilegio para largar, ¿se piensa un poco en el campeonato? Sí, sin duda, hay que salir a ganar, sí o sí, por lo que perdimos en Buenos Aires, y bueno, también en Buenos Aires estamos para ganar, y por un error mío me equivoqué, y bueno, la perdí, y ahora quiero la revancha. Hernán, gracias por otro minuto, y que sea con éxito la carrera clasificatoria. Muchas gracias a vos.